Hola. Si estás buscando un buscador de archivos duplicados, has venido al lugar adecuado. Enlace en la descripción del vídeo. Si no pagas, solo tienes que cerrar una ventana al abrir y completamente funcional. Tiene versión Portabel, no tienes que instalar ni modificar el registro. Viene comprimido, así que clic derecho y extraer. Esta es la única molestia por no pagar, cerramos y el carajo. Tres métodos de búsqueda, por nombre, por tamaño o por contenido. Este último más efectivo, pero tarda mucho si tiene que buscar en muchos archivos grandes. Se agregan tantas carpetas como quieras. Se le da Start para comenzar. Ya tienes los duplicados encontrados, puedes marcar manualmente o usar el menú Check. Esta es la opción para borrar los duplicados seleccionados de tu ordenador. Un saludo. No olvide apoyarme. Gracias.